El que va a salir canijo Del niño tiene la finta Como el que va a ser panzón Se le mira en la barriga Y yo salí enamorado Pregúntele a las chiquillas Saliendo del cascarón Ya cantaba como gallo Aunque lo tenía espolón Las dejaba cacareando Nomás volaban las plumas Para eso salí carajo En la escuela de la vida Es donde yo me he formado Porque de varias escuelas Muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras Para bailar zapateado No jugaba las canicas Y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos De veras que me encantaban Lo mismo que las carreras Y jugar a la baraja En vez de irme al catecismo Mejor me iba pa' la plaza A ver jinetear los toros Donde tocaban las bandas A ver las guachas A ver las guachas bien buenas Con chorcito y mini falda A la escuela de navidad Siempre le atoré De frente pantera Nunca yo he sido Me encuentro entre los valientes El compa de este corrido Ahorita que está presente ¡Ahorita que está presente! Música Gracias por ver el video.